Las comisarías meridanas de Chichis Suárez y San José Tzal se benefician con esta acción. Participantes del programa Música para la Niñez, que se alinea a la política del gobernador Mauricio Vila Tzal, tendrán a su disposición 81 instrumentos donados por la Asociación Civil Cultura Yucatán al fideicomiso público para la administración del Palacio de la Música. En esta ceremonia realizada en la Sala de Conciertos del Palacio de la Música, Centro Nacional de la Música Mexicana, el presidente del referido organismo, Roberto Abraham Mafut, entregó simbólicamente dichos aparatos a niños y niñas de estas comisarías. Esto ayudará a que 60 personas de tales localidades, de entre 6 y 18 años, continúen con su formación en géneros como trova, música norteña, son jarocho y mariachi. La firma que oficializó el apoyo se dio entre Abraham Mafut y el director general del recinto cultural, Malek Abdallah Haddad, quien agradeció el respaldo de dicha asociación. Notivision